El establecimiento Las Princesas Cabañas está situado en Los Reartes, frente al río, y ofrece un alojamiento independiente y una piscina al aire libre con bañera de hidromasaje y solarium. Los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno diario con productos secos, así como de conexión wifi gratuita. Los apartamentos de Las Princesas Cabañas están totalmente anueblados, presentan una decoración cuidada y ofrecen magníficas vistas al paisaje. Todos ellos cuentan con cocina totalmente equipada, zona de comedor, sofá y baño completo. Los alojamientos también disponen de televisión vía satélite y reproductor de DVD. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El establecimiento Las Princesas Cabañas cuenta con un jardín, un club social con vistas panorámicas y una sala de juegos con mesa de ping-pong, mesa de billar y juegos para todas las edades. Además, el establecimiento dispone de una pequeña biblioteca, televisión LCD de 46 pulgadas, conexión wifi, una selección de DVD y CD y zonas de estar interiores y exteriores. La terraza goza de magníficas vistas panorámicas. El establecimiento ofrece un parque infantil, una hamaca y una pista de voleibol. Además de una amplia zona de barbacoa y un horno de barro que se pueden utilizar durante el día o la noche. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito y se encuentra a 7 kilómetros de Villa General Belgrano, a 13 kilómetros de la terminal de autobuses de Villa General Belgrano y a 30 kilómetros de la cumbrecita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.